Y vaya mosquito más tonto de la manada Yo soy otro loda aunque me lleve a morir Te sigo como le siguen los puntos mi edad A todas las frases suicidas que buscan su inocente Igual que el poema que decide trabajar en un banco Sería posible que yo haya el peor de los casos Le hiciera una llave de yudón a mi pobre corazón Haciendo que firme llorando esta declaración Me callo porque esto es como de engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En un silencio me quede tan solo en ti ¿Millamaría con los otros? Igual que el mendigo que el cine Está para vivir Igual que el tanto de ti nada Dejó la vez más feliz Que bonito Pero igual que se espera como esperan en la plaza del mayor Procura encender el secreto Una vela no sea que por si acaso Un golpe de suerte en un día Quiera que te vuelva a ver Reduciendo estas palabras Me callo porque es más cómodo de engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Pero pase lo que pase Pero pase lo que pase Y aunque otro me acompañe En un silencio me quede tan solo en ti Me callo porque es más cómodo de engañarse Me callo porque ha ganado la razón al corazón Me callo cuando pase lo que pase Y aunque otro me hagan como uno En un silencio tecinen En un silencio tecinen En un silencio tecinen En un silencio tecinen Aplausos